Hace seis años surgió esta iniciativa a partir de un grupo de amigos y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en un ropero móvil que a través de las redes logra ser nexo de forma eficiente y ágil entre los más necesitados y quienes quieren donar. Ahora están pidiendo colaboración para juntar ropa de abrigo, frazadas y calzado. Nosotros funcionamos con muchos merenderos porque los merenderos conocen a la gente, conocen a su alrededor, entonces saben cuántos chicos tienen, la mamá, el papá, entonces ellos reparten la ropa. Después también tenemos casos particulares, a veces se incendia una casa, entonces publicamos en las redes que se necesita de todo porque en realidad nosotros comenzamos con ropa y calzado que es lo que nosotros podemos tener en casa, pero después hacemos los contactos como para que la gente te doy un colchón, te doy una cama, una heladera, una cocina. Nos han donado cosas que uno dice, ¿cómo nos donan esto? Bueno, realmente la gente cuando tiene algo que en su casa ya no lo usa, nos llama y nosotros después hacemos el contacto para que la gente que lo necesita lo pueda tener. ¿Qué necesitan en este momento en general ahora que se viene el invierno? Bueno, ahora nosotros estamos como haciendo una campaña de ropa de abrigo, de mantas, zapatillas principalmente para los chicos, pero los abuelos y las personas grandes también, todo lo que sea de abrigo, eso todo viene bien, así sea un gorro, un par de guantes, unas medias, porque la verdad que hace falta todo y calzado. Además, atienden las necesidades que pueden surgir de urgencia en casos particulares, como es el de una mujer con cuatro hijos en situación de vulnerabilidad por violencia de género, que están ayudando en este momento. Tenemos redes sociales, tenemos Instagram, que es Ropero Móvil Santa Fe, tenemos Facebook, que es Ropero Móvil, ahí la gente se puede comunicar y, bueno, obviamente si nos lo traen a casa es mucho mejor y si hay gente que no tiene algún móvil, bueno, lo vamos a buscar. En este momento hay una mamá que está en situación, no de calle, porque les dieron un lugar para vivir en Colastiné, con sus cuatro hijos, que vivió una situación de violencia de género y, bueno, tuvo que irse del lugar donde ella vivía, era de otro lugar, sin nada. Entonces, bueno, necesitamos ropa principalmente para los chicos, para ella ya le conseguimos, pero necesitamos chicos que están de seis años, ocho, diez y doce años. El nene es de diez años y los demás son todas nenas.